Infraestructura en primer término y en segundo lugar aproximación de una y otra zona. Andrés Eduardo Tello. Bueno, lo primero debo decir que en todo caso la realidad no es un error con respecto a lo que yo decía con relación al departamento. La realidad es la realidad, no se inventa, se descubre. En segundo lugar, debo señalar como usted dice, evidentemente nosotros estamos recibiendo en esta época, yo vivo en Chilca por ejemplo. Chilca se ha poblado y está en un auge y un boom de lotes industriales, producto justamente del problema de Lurín y Pachacama cuyos precios subieron demasiado, ahí se han instalado las termoeléctricas. Lo mismo pasa en el otro extremo de Lima Provincias, saliendo de Lima Metropolitana por la zona norte, Huaral, Chancay, están recibiendo, son los primeros porque son los que están más cerca en todo caso de Lima. ¿Qué nos falta? En 12 años de gobierno regional no tenemos ni plan de desarrollo ni plan de ordenamiento territorial y eso evidentemente genera un inconveniente. Inconveniente que no hemos determinado cuáles son las áreas para la explotación comercial, industrial, semi-industrial, donde deben haber en todo caso, deben instalarse las nuevas zonas de vivienda. Porque si dejamos que siga en el crecimiento desordenado, cada vez les va a costar más al Estado colocar agua potable, alcantarillado, carreteras, pistas, servicios, comisarías, postas médicas. Ese es un tema. Yo creo que es muy importante el tema de la infraestructura. Creo que tenemos que trabajar sobre él, pero básicamente primero tenemos que ordenarnos. Si no hay orden, podemos seguir gastando hasta el infinito. En 12 años hemos gastado mil millones de soles en obras públicas en el gobierno regional. 50 millones del primer gobierno de Mufares, 300 de la época de Nelson, 650 en este son mil millones. Y usted le pregunta a la población, ¿dónde están las obras? Y muchas veces la población no lo conoce, no sabe, porque no se ha dejado sentir en todo caso, ¿no? Este trabajo del gobierno regional y es un tema trascendente, ni en infraestructura, ni en temas que estén relacionados a que le cambien la vida a la gente. Muy bien. Señor Nelson Osvaldo. Bueno, nosotros a partir del 1 de enero, cuando seamos ya gobierno regional, vamos a crear el Instituto de Planificación Regional. ¿Por qué? Porque tenemos que implementar lo que es el ordenamiento territorial, pero básicamente también tenemos que trabajar lo que es el ordenamiento territorial y la zonificación económica y ecológica. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque nos permite, digamos, ordenarnos y evitar conflictos como lo que ha sucedido en otros departamentos donde ha habido situaciones muy graves. Si ordenamos el territorio, podemos evitar estos conflictos, pero además tenemos que hacer una gestión eficiente de los recursos naturales. Eso es lo que tenemos que hacer, señor. Y además, ¿qué proponemos nosotros? La siembra y cosecha de agua. Esto es importante porque nos permite que las represas, los reservorios, que fuimos los que nosotros comenzamos a trabajar. Nosotros en nuestra primera gestión hicimos muchas represas. De las veintitantas represas que hay en estudios, de las veinticuatro, más cerca de veinte hicimos nosotros en nuestra gestión. Esta gestión que va a la reelección no ha hecho ninguna represa. Nosotros, ningún estudio. Nosotros dejamos Cancán ya ya licitado, dejamos Guaralica Tutumo, Huancarcocha, Tuctococha, Tutacocha, Yanacocha, Chuchón encanta. Todas esas represas nosotros las dejamos con estudios y ya iniciados. Esta gestión no ha hecho ninguna represa. ¿Usted está diciendo que no ha habido una continuidad en el trabajo? Exacto. No ha habido continuidad. Por ejemplo, nosotros, Guaralica Tutumo lo dejamos al noventa por ciento y se ha quedado ahí. La bocatoma de Pativilca lo dejamos al sesenta, setenta por ciento y se ha quedado ahí. No se ha avanzado un ápice. Y cuando vamos a las zonas altoandinas que hemos estado visitando constantemente, lo primero que nos dicen los comuneros, usted empezó esta obra y se ha quedado abandonada. Esperemos que usted regrese para que concluya. Entonces, este gobierno, suponemos que tiene un mismo plan de gobierno porque es un solo partido político el que postula a la reelección. Entonces, se supone que va a continuar la misma política.